Gracias, señor presidente, estimados compañeros y compañeras diputadas. Hoy quiero ser la portavoz en el plenario de un proyecto que se viene a sumar a los aciertos que buscan el hacer en Costa Rica de una sociedad cada vez más inclusiva y que forman parte de la construcción de la patria que queremos para las actuales y futuras generaciones. Como madre y abuela, la vida me ha permitido sensibilizarme en acciones que busquen una mayor inclusividad en todos los ámbitos a las personas que poseen algún tipo de limitación física. Es así como conocedora del esfuerzo que hay detrás de la implementación de políticas y programas que mejoren la calidad de vida de estas poblaciones, hoy me complace presentarles el proyecto Traductor Lesco, que se está trabajando desde el área TEC Digital. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica, un proyecto más con sello de calidad TEC. El Traductor Lesco es una propuesta de tecnología de apoyo en la reducción de las brechas existentes por medio de una herramienta de inclusión social en el proceso de comunicación entre personas oyentes y sordas, que permite la traducción de textos de español a su equivalente en la lengua de señales costarricenses Lesco. En Costa Rica, según la Ley de Reconocimiento del Lenguaje de Señales Costarricenses, como Lengua Interna Ley 9049, a la comunidad sorda se le debe educar a inglés como primera lengua y en español como la segunda. Ambas lenguas tienen gramáticas distintas, lo que muchas veces crea un gran conflicto cuando una persona sorda trata de interpretar o redactar algún texto. Teniendo como referencia que más de 20.000 personas en nuestro país utilizan el lenguaje Lesco por sus problemas auditivos para comunicarse y que esa condición nos dificulta interactuar con ellos, es que el TEC Digital desarrolla una herramienta que por medio de una computadora se accesa a un avatar que recibe un texto de español y lo traduce al lenguaje Lesco. Actualmente el traductor Lesco contiene 1.284 señales programadas y el 12 de noviembre serán validadas en un evento llamado Señatón, un esfuerzo para derribar las barreras de comunicación. Actividad en el que participará la comunidad sorda costarricense para validar cada una de esas 1.284 señales que ya tienen programadas en el hábitat. Como es normal, en este tipo de proyectos es muy difícil comprender la magnitud del alcance tecnológico y más cuando se carece de una adecuada sensibilización para entender la integridad de la inclusión social, en este caso de personas sordas. Así pues, me enorgullece ver que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica, institución cartaginesa, donde se desarrolla un proyecto tan ambicioso y de gran beneficio para lograr mayor inclusión social a las personas con capacidades especiales. Un proyecto que nació en el 2015 en el que han sido invertidos casi 60 millones de colones, los cuales no son suficientes todavía. Es por ello que esta iniciativa está tocando las puertas en el sector privado y en el sector público para obtener más apoyos, esto es, sin ninguna duda, inversión social inclusiva de alto impacto. Mi reconocimiento a las autoridades académicas del TEC que creyeron en este proyecto y autorizaron la respectiva inversión para su desarrollo. Al doctor Mario Chacón Rivas, coordinador del TEC Digital, y a todo el equipo humano que acompaña esta aventura tecnológica. Que marcará, como todos los proyectos que se han desarrollado en esta institución, un antes y un después para la comunicación entre personas sordas y oyentes. A cada diputado y diputada se les está entregando en este momento un proyecto informativo de este proyecto. Los invito a conocerlo y a ser portavoces de este gran esfuerzo académico y tecnológico que se traduce en un proyecto para que el país cierre las brechas de comunicación y nos hace... Gracias. Gracias. Gracias.